A Bariloche vamos, para allá, permiso. Ay, pero tenemos de todo. ¿Acá? Bueno, ya estamos, acá estamos. Bueno, nos vamos a ir derecho, viajamos a Bariloche, como les decía, porque está en Bariloche, Debbie Bustos, directo. ¡Hola, Debbie! ¿Cómo estás? Ay, pero qué linda, Debbie, bienvenida. ¡Feliz sábado para todo el canal! ¡Qué energía positiva, qué linda! ¡Hola, Debbie! Contame, ¿cómo se está viviendo la temporada en Bariloche? De post-pandemia. Bueno, hoy un día hermoso en cuanto a lo climatológico y, por supuesto, a las condiciones de nieve en el día de anoche, ayer a la noche, nevó, así que estamos todos puestos a disfrutar. ¿Se escucha bien? Perdón, estoy justo afuera de un refugio. Se escuchó perfecto. Bien. Te decía que anoche cayó una nevadita, que esto permite que el cerro esté operativo hasta la parte de la cima de la montaña, así que en cuanto a lo que es el deporte invernal, estamos tochos. Un 80% de ocupación en la ciudad de Bariloche durante la temporada invernal. Eso también genera buena vibra, buena expectativa también para lo que resta de este invierno de esta temporada en San Carlos de Bariloche, en el cerro Catedral. Vos me contabas que hay un 80% de ocupación, o sea que están muy contentos, están recibiendo una temporada hermosa, te diré. Así es. A pesar de, por supuesto, la situación, el contexto sanitario que estamos viviendo, muchísimos turistas son los que este año han visitado nuestra ciudad. El 80% de las 30.000 camas que tenemos habilitadas para el turismo en San Carlos de Bariloche fueron ocupadas. Llegaron, bueno, entre 14 y 16 vuelos por día tenemos en nuestra ciudad llegando a la fecha. Todos, por supuesto, con el aforo corriente en cada uno de los vuelos. ¿Precios accesibles? ¿Cómo viene Bariloche en precios? ¿No te quieren cobrar todo lo que no trabajaron, no? ¿Está accesible Bariloche? Bueno, un día de esquí, por ejemplo, para un adulto, una persona adulta, 5.000 pesos para llegar a la cima de la montaña y poder surfear toda la montaña completa. Con 5.000 pesos compras el pase diario para estar a partir de las 9 de la mañana estiando hasta las 3 y media, 4 de la tarde. Y, por ejemplo, para quien no sabe estiar y quiere tomar su primera clase de experiencia en la nieve, 2 horas de estí, 8.000 pesos con el equipo incluido. Bueno, te vamos a estar llamando porque la semana que viene seguramente vamos a volver a viajar a Bariloche y vamos a tomar una clase con vos. Gracias, Debbie, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por estar.